Buenas tardes. Buenas tardes. Teresa, estás demandando a Débora. Explícame por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Doctora, yo estoy demandando a Débora, la esposa falsa de mi difunto marido, por 250 mil dólares, doctora. Ok. La esposa falsa, imagínese usted, la esposa falsa de mi difunto marido. Porque ese dinero nos pertenece a nosotras, doctora. ¿A nosotras quiénes? A mi hija y a mí. Ok, explícame por qué. Yo tengo 10 años en este país y tuve a mi esposo, una relación muy bonita y todo, pero resulta que él a mí me contó que había tenido una novia anteriormente, que fue una mujer que lo atormentó muchísimo. Y que lo atocicaba, lo perseguía. Fue una relación muy fogosa. Y resulta que él estaba muy traumado, doctora. Y bueno, nos enamoramos, nos casamos, fuimos felices. Y resulta que fue de 10 años, esta mujer con su carita de yo no fui, se nos acerca y le dice a él, porque realmente nosotros teníamos 10 años en este país sin papeles, doctora. ¿Y de dónde son ustedes? De Venezuela, doctora. Ok. Y ella le ofrece los papeles y le dice... Él me los pidió, él me los pidió. Yo no ofrezco, yo no ofrezco nada, él me los pidió, él me buscó. No, no, ella lo envuelve, yo sé que él la envuelve, doctora. Yo soy la calidad, tengo papeles para todo el mundo. Él la consigue y empiezan a hablar y él me lo dice, me dice, mira, tú sabes a qué me conseguí, a fulanita, a qué, y resulta que ella nos quiere ayudar. Bueno, doctora, y resulta que esta mujerzuela me quitó a la persona que más amaba a mí. ¿Pero qué hizo? ¿Los convenció de que los iba a ayudar? Porque ella es puertorriqueña. Sí, sí. ¿A cómo los iba a ayudar? Cuéntame. Bueno, él me pidió el divorcio, que se divorciara de mí, casándose con ella, porque ella le iba a dar los papeles. Pero como algo arreglado. Sí, claro. ¿O era algo que estaba pasando de verdad? No, por supuesto que no, él a mí me decía que me amaba y me adoraba, doctora. Ok, entonces fue algo arreglado, fue como un complot para defraudar la inmigración. Claro, por supuesto, pero ella también lo tenía calculado. Ok, se casa con ella, te divorcias tú de él y se casa con ella. Sí, y entonces, bueno, resulta que ellos empezaron con su relación como tal, amistosa, para seguir haciendo lo que eran las fotografías. Se llevaba a mi hija, se tomaban las fotos. Y resulta, doctora, que en una de esas, bueno, todo hubo un complot de que me llama la policía, diciéndome que había un asesinato y que mi hija estaba ahí. Y yo me muero de la angustia y resulta que cuando me llego el 28 de diciembre, que fue cuando murió mi esposo, estaba involucrado, pues resulta que estaba con estas desgraciadas. Doctora, resulta que se entendían, doctora. ¿Quién mató a tu marido? Ella misma, el marido de ella, porque resulta que esa mujer tenía marido. Por eso también yo lo creía. Yo pensaba que entre ellos no había nada, porque ella tenía marido. Esa mujer está loca. O sea, que ella tenía otro marido. Claro, ella vivía con el hombre, doctora. Y el hombre ese fue el que mató a tu marido. A mi esposo, claro. Él fue el que lo reencontró. Y tu hija estaba ahí el día del homicidio. Sí, doctora. Ok. Y los 250 mil dólares que es una póliza de seguro de vida. Que me pertenece a mí, que está a mi nombre. Y esa póliza la habíamos pagado nosotros durante cinco años. Porque se casaba legalmente con él hasta que se murió. Era nuestra póliza. Y cuando se casa con ella. Claro, resulta que tuvieron que cambiarla. Para inmigración, para poder engañar bien a inmigración. Así como cuentas bancarias, así como todo. Él me dijo, mira, esto lo tenemos que hacer, porque tienes que hacer. Y nosotros quedamos en la calle, mi hija y yo. Y tú lo que quieres es que ella te dé los 250 mil dólares de la póliza de seguro de vida de tu marido. Que se había cambiado para efectos de defraudar al departamento de inmigración. ¿Correcto? ¿Eso es lo que me estás pidiendo? Claro, porque eso nos pertenía a nosotros, doctora. Ok. Cuéntame cómo tú respondes a la demanda. Ella quiere esa póliza que ustedes cambiaron para propósitos de inmigración. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Vamos a comenzar bien atrás. Yo conozco al marido de ella hace muchísimo tiempo. De hecho, fue mi primer novio. Fue la primera persona con la que yo aventuré. Tuve sexo, pildé mi virginidad, todo. Luego empezamos a tener algunos problemas, como todas las parejas. Llega esta señora de Venezuela, me lo envuelve con el cuentito de yo te voy a ser el mejor marido del mundo. Yo te voy a ser feliz. Me lo envolvió y se fue con ella. Yo lo olvidé. Pasaron 10 años. Yo tuve no solamente una pareja, varias parejas. Pero a la hora de que su marido, que fue mi primer novio, me buscara, yo estaba estable con alguien. Yo vivía con una persona y nos empatamos. Estamos teniendo no solamente una relación ficticia para inmigración. Nos enamoramos nuevamente, donde hubo fuego, cenizas quedan y nos revolcamos y hicimos de todo. Ese 28 se suponía que no íbamos a tomar una foto. La señora siempre iba de metiche a ver que las fotos estuvieran propias y que no estuviéramos haciendo nada fuera de lo que se suponía que estuviéramos haciendo. Terminamos las fotos, nos vamos para la casa, con la niña en la casa. El hijo de mi pareja estaba en la casa también porque él lo tenía algunos fines de semana, sí, otros fines de semana, no. Y a mí me alegraba eso. ¿Por qué? Yo quería salir de mi pareja. Yo le había dicho mil veces, tipo, yo no quiero estar contigo. Me cansé de tus abusos, me aburriste en la cama. Además, que ya estoy envuelta con Juan Carlos. Él no me creía. Ese día están dos testigos en la casa. Está la nena de ella y está el nene de mi marido. ¿Y delante de los niños? Delante de los niños no, porque los cuartos tienen puertas. Yo me metí al cuarto y me fui a hacer lo que se supone que dos adultos hacen cuando están enamorados. Estábamos en tremenda gozadera, una rumba increíble. La chismosa hija de esta se lo cuenta al hijo de mi esposo. El hijo de mi esposo llama a mi esposo, que no es mi esposo, y le digo esposo por caridad porque no estábamos casados. Y el tipo se aparece en la casa. Yo estoy en pleno acto, de momento yo lo que escucho fue ¡plá! Yo pensé que se había caído una lámpara o algo el piso. Siento al tipo que está encima de mí como jadeando. Doctora, ¿qué me voy a pensar yo que el tipo se está muriendo? Yo estoy en pleno acto sexual. Para mí estaba llegando el clima y cuando lo siento que cae sobre mí... Y mi hija ahí, doctora. Él tenía un alma, yo le había aconsejado que comprar un alma porque mi pareja era media violenta, pero yo sabía que era un mequetrefe de estos violentos de agua dulce. Yo le dije, si algún día te encuentras con mi marido, tú lo amedrentas también. Le dice, yo también tengo pistola. Si tú eres un bad boy, yo soy un bad boy. Pero no, Juan Carlos con su último suspiro de vida le disparó también a mi pareja. Mi esposo no tenía alma, doctora. Se murieron los dos ahí. Mi esposo no tenía alma, doctora. Los dos. Juan Carlos con su último suspiro. Yo me quedé con el p*** malísimo. Ella le aconsejó, doctora. Pero en medio de todo esto, cállate. Mira, señora, tú eres bien aburrida. Doctora, tú me perdonas. Yo soy fanática suya, pero yo le voy a contar algo. Todo eso. ¡Cállate, Teresa! ¡Cállate, Teresa! Si la gente se diera cuenta cuando a uno mejor le conviene no hablar. ¿Qué me ibas a decir? Ese día, yo todavía... A mí me da pena, bendito, dos hombres murieron. Uno que se lo merecía porque era un desgraciado, pero yo llevaba ya tiempo con él y no me iba. Y Juan Carlos era el amor de mi vida, pero señora, y perdone mi cara de risa, a mí me entró un gozo en ese momento. Fue como morbo, como enfermo. Ver a dos hombres como en un duelo, uno encima de mí en pura gozadera. Se cae, coge la pistola, mata a los otros y me quedo yo como... ¿Qué pasó? Los tipos muertos por mí. Una cosa bien horrible, pero pasó, pasó. Ya no había nada más que hacer. Yo llamé a la policía, la policía se encargó del caso. La llamaron a ella porque la niña estaba en la casa, obviamente. Y el reguero pues se quedó ahí, se llevaron a los cadáveres. Yo soy víctima de esta situación, yo no hice nada, yo estaba en un mal momento. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso a ver de qué manera pasó el... No sé lo que ella me acaba de decir. A ver, de qué manera yo supero el comentario de ella. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo, doctora. ¿Usted tiene testigos? ¿Tú no tienes testigos? No. No, ok, perfecto. Hacemos un corto receso, regresamos enseguida. Teresa demanda a Débora por la suma de 250 mil dólares. Que es el seguro de vida que ella y su difunto esposo habían comprado durante el matrimonio de 10 años que tuvieron y que se traspasó a nombre de ella como beneficiaria cuando ésta se casa con él, ya después de ellos divorciados, un plan hecho, para defraudar a inmigración, puesto que ellos estaban indocumentados. El difunto de la señora se conocía con ella de una relación que habían tenido en el pasado. Ella alega que este era el amor de su vida, que se habían peleado y se casó con ella 10 años, se reencontraron, ella dice que él la buscó, se reencuentran y entonces hacen el plan de casarse. Ella dice, yo te voy a ayudar con los papeles puertorriqueños, con los papeles y qué sé, qué sé cuánto. Pero en realidad ella alega que estaban teniendo una relación sexual. En una visita a casa de ella para tomarse fotos para inmigración, él lleva a la niñita, llevan a la casa de ella, se meten ellos en el cuarto a hacer su función sexual. El niño llama al padre, el padre se aparece en la casa, los agarra a ellos en el acto sexual, le mete un tiro al que era marido de ésta y éste que tenía pistola también le mete un tiro. Mueren los dos hombres, los dos. Y ella se siente bien, dice que fue un momento glorioso para ella ver a aquellos dos hombres en un duelo de muerte por ella. A mí me parece que son expresiones de una persona que tiene un cable medio suelto. No, todo lo tenía calculado. Y luego de hoy ya te ríes. Ella sabía. Ahora dime una cosa, tú sabes que esos 250 mil dólares no son tuyos, ¿verdad? Doctora, no eran míos en el momento que nosotros acordamos hacer un matrimonio de embuste. Pero en el momento que ya nosotros nos estábamos amando, estábamos teniendo sexo, la estábamos engañando a ella. Tú no tienes hijos con él. Nosotros éramos un matrimonio de verdad. Esto pasó de ser un arreglo. No, no. Mamita, yo sé que te duele. ¿Qué es lo que tú tienes ahí? Esta es la evidencia del seguro. A ver, dame. Está el nombre mío. Claro, por supuesto, doctora. En el momento que no se casan. Está el nombre tuyo porque la habían cambiado para propósitos de inmigración. Por supuesto. Claro que sí. ¿Tú has cobrado este cheque ya? No, lo voy a cobrar en un mes. Ah, ok. Ya se hicieron todas las investigaciones. Sí, sí. Ok, perfecto. Vamos a pasar al testigo de la demandante. Ok, aquí está tu nombre, 100% beneficiaria, claro. Y se ve que el cambio se hicieron ahí a mano, ahí parado. Ok, perfecto. Ok. Esperamos mucho y parió la mola. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctora Polo. Dime tu nombre. Hoy, yo soy Sofía. Sofía, ok. Vengo a apoyar a Teresa. Ok. Yo conozco muy bien a Débora. Yo soy manager de una fábrica. Ella era muy empleada en aquel entonces. Comenzamos a tener una relación. De gusto. Sí, ella empezó a flirtear, como decimos, conmigo. Es una mujer bonita. Eso hay que aceptarlo. La realidad es la realidad. Entonces, empezamos a tener una relación. Claro, porque tú eres gay. Sí. Ok. Entonces, esa relación era escondidas. Era escondidas porque yo soy su jefa en la compañía. Sofía, hay que mantener, no, la fachada se tiene que ver bien. Ella viene un día y me propone, ¿sabes que aquí nos quedamos de vez en cuando en las noches, solas? Tú estás en tu oficina, aquí no hay nadie. Me propone un juego. Y es como si fuera el jefe acosando a la empleada. La estamos pasando muy bien. Pasa todo el jueguito de que quítate una prenda, vente aquí. A todo esto ya está, no, que no quiero hacerlo. En algunos momentos. Sí, sí, ella estaba haciendo todo el chocito. En algunos momentos auxilio, auxilio, gritar. Ajá, la actuación completa. Exacto. ¿En qué terminó todo el día? Bueno, termina todo. Cada cual, qué rico la pasamos. Cada cual para su casa. Al día siguiente, yo vuelvo a mi trabajo. Recursos humanos en mi oficina, doctora. Por fresca, por pasar. Con un video y me hacen ponerlo en mi computadora. Resulta que Débora, la jovencita aquí, había puesto su cámara, un teléfono, no sé, en la oficina. Porque me estabas acosando. El fin de todo es que yo quedo botada, porque la compañía tiene que tapar. Y a fin de cuentas, la jovencita aquí sale con 20 mil dólares de mi compañía. Porque me acosaste. Porque me acosaste. Porque se acosé de crédito. Claro, doctora. ¿Qué ha sido planificado? 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 No fue mi plan, doctora. No fue mi plan. No soy solo. Dime una cosa. Estabas teniendo la relación, güeya, porque tú me acabas de decir ahí entre dientes. Me cuidaba de pie a cabeza, doctora. Yo tuve un momento lésbico. Yo estaba en una relación tumultuazo. Un momento lésbico se llama ahora. Y esta muchacha se me pintó increíble. No, no me da un enfermo. Pero tú me metes una relación con ella. Sí, ok, perfecto. ¿Y qué pasa? Que fue un momento, fue un momento lésbico. Oportunista. Una vez, pero ella se envolvió. Me llamaba, me testeaba. ¿Cómo está la niña? Bueno, afectada, doctora. ¿Ella está aquí contigo? ¿Ella vino contigo? ¿Tú me das permiso a hablar con ella un minutito? Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Pásame a la niña junto con la doctora Vivian González. Y dile a la abogada Lizeth Sierra que pase también, por favor. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mía. Mía, besito. Gusto conocerte, Mía. Ven, fíjate aquí conmigo un minutito. Tienes siete años. ¿Sí? Ok. Eh, ¿cómo te va en la escuela? Mal, porque estoy pensando mucho en mi papá. Yo te voy a preguntar algo que es difícil, porque yo sé que hay cosas, hay recuerdos que son difíciles. Sí. ¿Qué pasó ese día, ese día que tu papá se murió? Que yo estaba con mi tabla jugando en un cuarto y entonces yo escuchaba como ruidos raros porque papá estaba en un cuarto y le dije a un niño que llamara a alguien para ver qué estaba pasando. Entonces llegó un muchacho malo y tenía una pistola, que entró al cuarto, sacó la pistola y mandó al papá al cielo. Entonces me siento muy triste por eso. Por chismosa mataron a tu papá. ¡Cállate, maldito! Tú no tienes culpa de nada, escúchame tú a mí, a mí, tú no tienes culpa de nada y estas cosas se te van a pasar y tú te vas a sentir mejor con el tiempo, ¿ok? Así que yo lo único que quiero es que te concentres en tu escuela y que todo te vaya bien ahí, ¿ok? Dale, un besito, ya puedes salir de la sala. Un dinero que hay. Eres una chimacita, la chimacita. Parece mentira que tú vengas. ¡Qué falta de respeto! Entonces, a mí me dice, doctora, pasen por aquí, por favor, y ayúdeme a diagnosticar a la psicópata esta. Sí, usted lo dijo. Gracias, por favor. ¿Una psicópata? Por favor, doctora, ayúdeme a diagnosticarla y que no sea yo la que sale de mi boca, por favor. Las personas como ella, que tiene el perfil totalmente completo de la psicópata, es decir, lo que llamamos la personalidad antisocial. Trata siempre de buscar ventaja de todos los individuos para su propio beneficio. No tiene sentimientos, no le importa tener empatía. Las consecuencias de sus actos. Definitivamente ni las de los demás. Ahora bien, doctora Sierra, vamos a hablar aquí. Aquí está el problema de la gente que se presta para hacer los engaños porque ha funcionado en tantas otras ocasiones. ¿Verdad? Desgraciadamente, esta es la realidad. Mis amigos, funciona. Pero en un caso como este, donde llora ante los ojos de Dios, donde se cambió una póliza de seguro de vida, que estuvo siempre a beneficio del matrimonio, ¿se puede ordenar a una compañía de seguro a que pague a otro beneficiario? Normalmente no, porque el dueño de la póliza hizo el cambio en su sano juicio y lo hizo en su momento y no hay forma de cambiarlo. Y esas son las cosas que desafortunadamente no piensa la persona. Exacto, las consecuencias a largo plazo, porque inmigración todavía funciona de una forma muy antigua, por eso las personas hacen esto, se mezclan los fondos, se cambian los títulos. Pero cuando uno hace estos cambios con tan poquito tiempo, después de casarse, se ve hasta peor. Los oficiales saben, ellos van a mirar las respuestas que dan o escuchar las respuestas que dan durante la entrevista para ver si realmente se conocen. Muchos oficiales ni siquiera les gustan tanto las fotografías, porque saben que muchos son... Son montadas. Exacto. Claro, son fabricadas y montadas. Hacen más daño haciendo esto que yendo con lo que es la realidad. Doctora, pero es que todo esto fue premeditado por esta señora. Dime una cosa, ¿por qué tú viniste aquí hoy? Porque ella me trajo aquí diciendo que yo... No, no, aquí no te trae nadie. Esto aquí en Casa Cerrado es un proceso voluntario. Y como este proceso es voluntario y ustedes se tienen que acatar a las decisiones que hago yo, yo te ordeno que le deje a esta mujer los 250 mil dólares que le toca para criar a su hija sola, fuera de Estados Unidos de América, cuando la deporten en algún momento. ¿Por qué? Si él me los dejó a mí. Porque es lo justo y lo correcto. No es lo justo. Es lo justo y lo correcto. Te concedo la demanda, el cheque a ella de 250 mil. He dicho, Casa Cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquense lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare, que falta que nos hace. Hasta el próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!